Estoy contigo, tú y yo y la luna de testigo Que nos importa si nuestro amor desafió el destino Solo quiero estar contigo Abrazarte cuando sientas frío Le agradezco a Dios que te puso en mi camino Recibieron con el cebollado Con el cebolladito, lo que tanto pedí Siente una fan de trabajo, acá está con el Tienel y Alexandra Mira esto, bienvenido a Guayaquil Gracias Ahora en contacto, reportó Le va a hacer problema el cebollado y si no le gusta la hago vomitar Ya está, ya está Hernán Santiago Acá está, vino a ver a Hernán Acá está por primera vez Alexandra Pisa Ecuador exclusiva, pero en contacto Es la llegada de Hernán del Pozo Ecuador Sin tanto ruido, sin tanta prensa Pero Hernán viene acompañado Porque no hemos avisado No han avisado con Ale Esta es tu primera impresión de Guayaquil No hemos dicho nada, ustedes no han dicho nada ¿Cómo te sientes estar acá? En la tierra de tu novio Contenta, contenta Cansada Cansada Calor Buenazo Es un buenazo, pero buenazo ¿Vamos a comer ahora? Estoy en Máncora ¿Cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes acá en Ecuador? Estoy demasiado emocionada Hoy ya nos vamos a comer Vamos a llevarte a comer comida ecuatoriana Vamos a llevarte un arroz comeneza de carne asada Eso te va a gustar Pero nada como a la comida peruana Es más, piden contacto que cuando vayamos el día lunes Por favor, te den comida peruana Dile así Al chef Urrutia Dile Al chef Urrutia, por favor Quiero un cevichito Peruano Ese cevichito es peruano, amiga No, es ecuatoriano No Y acá está Hernán, bienvenidos Tuviste un par de fanáticos Yo llegué tarde Obviamente, a grabar ¿Cómo te sientes que Ale haya venido hasta acá? No, está Miren ese amor Que gran pasión Conmigo Tú y yo Y la luna de testigo ¿Qué más importa si nuestro amor desafió el destino? Oh, oh Oh, oh